Hola chicos, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este tercer video y último de Para Aprender la Melodía La Primavera. En el video anterior vimos la parte número 2, si no lo has visto y no te la has aprendido te dejo aquí la tarjeta o en la descripción el link para que puedas verla. Vamos a ver la parte número 3, pero antes vamos a darle un repaso a la parte número 2 solamente una vez. ¿Listos? Cuento 3 y comenzamos. 1, 2, 3. Bien, ahora vamos a ver la parte número 3 de esta melodía que es la última y este es un arreglo, no es la melodía como tal, entonces pues vamos a ver esta parte. Dice así, parte número 3 y te la he puesto con números para que sea más fácil irlos identificando, está muy sencilla, son muchas notas, pero es muy sencilla. Vamos a ver la parte número 1, la parte número 1 es 2 y 2 y y hay una comita, ahí hacemos una pausa. 2 y 2 y, 2 y, 2 y, 2 y. Número 2, también hay una comita en la mitad Hacemos otra pausa Re, do, si, la, sol Re, do, si, la, sol Número 3 Re, 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 re Cuatro veces el re Número 4, cuatro veces el do Do, 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 do En el 5 Si, si, 6 La, la Y número 7, sol Vamos a cantarla toda de principio a fin Dice, número 1 Do, si, do, si Do, si, do, si Re, do, si, la, sol Re, do, si, la, sol Re, 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 re Do, do, do Do, si, si La, la, sol Te das cuenta, es muy sencilla Vamos a ver las notas Do mayúscula, do agudo Si La Sol Y un re agudo Que vamos a ver por ahí De esta manera Primero, número 1 Canta conmigo La digitamos Y la tocamos una sola vez Todas las notas 1 Cantamos Do, si, do, si Do, si, do, si Tocamos Número 2 Re, do, si, la, sol Número 3 Cuatro veces Cuatro veces la nota Re Así de esta manera Es el re ¿Sale? Soy muy específico Porque este video Pues es para grandes Pero también Lo estoy enseñando A los niños De primer año Segundo año Tienen 6, 7 años Entonces por eso Soy Muy, muy, muy Específico Y me voy muy Tranquilito ¿Sale? Así que sean un poquito Pacientes Cuatro veces la nota Re En el número 3 Re, 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 re Lo tocamos Número 4 Cuatro veces la nota Do Así la nota Do Tapando la mitad Tapando el dedo De atrás Perdón Todo completo Otra vez Cuatro veces Do Cinco Dos veces Si Seis La Dos veces Y en el 7 Una vez Sol Un poco larga ¿Sale? Voy a tocar Toda la melodía Del principio Al fin Cantándola Vela cantando Conmigo Para que te la aprendas Y Muy despacito Dos Tres Cuatro Do Si Do Si Do Si Do Si Re Do Si La Sol Re Do Si La Sol Re 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 Do 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 Si Si La La Sol Eso Muy bien Ponle pausa Repite esta parte Por eso nada más la toco una vez Para que tú vayas repitiendo 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 Y no ser tan largo este video Vamos a tocarla ahora conmigo Para que te ganes tu misión cumplida ¿Listos? Dos Despacito Tres Cuatro Quintos Tres Tres bien pues eso es como te debe de salir ¿vieron eso? eso es ser bárbaro exactamente tienen que ser bárbaros ustedes también pues si ya lo tocas así misión cumplida para ti excelente chicos muy bien aprendensela para el próximo la próxima clase porque recuerden que si no se la aprenden les vamos a poner esto este le encanta a Vicky y por eso me dijo profe ponga a mi el meme les encanta ese meme bien pues también les hice una clase con memes a mis compañeros docentes que me están viendo pues lo pueden implementar para que les pongan los memes a sus alumnos y se haga la clase un poco más divertida bien pues vamos a dejar el video hasta aquí vamos a tocarlo una vez más un poquito más rápido para que le vayan agarrando más la onda listos dos tres cuatro recuerden que tienen que practicar el aire para que no se queden sin aire porque esta es muy larga como practicas el aire tomas aire por la nariz aguantas la respiración hasta el número doce y sacas el aire despacio como si tu cara es la flauta lo más que puedas aguantar descansas vuelves a repetir lo mismo tomas aire y aguantas ahora hasta el catorce uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce sacamos el aire lo vuelves a hacer y aguantas hasta el quince hasta el dieciséis hasta el diecisiete y así lo más que puedas ir aguantando el aire ojo no se trata de apretar la garganta para aguantar el aire no aprietes la garganta no hagas esto tampoco eso no sirve trata de aguantar el aire con el abdomen sale respiras inflas el abdomen y que se quede infladito sale en realidad no se infla el abdomen se inflan los pulmones pero el abdomen sobresale cuando respiramos bien de la forma correcta chicos pues espero que les guste el video la próxima el próximo video lo vamos a ver toda la melodía completa así que denle repaso nos vemos muchísimas muchísimas gracias ese no era perdón vientos vientos no era no era no era no era no era Gracias.